El Consejo Universitario de Huracán eligió a las autoridades de esta Casa de Estudios Superiores para el periodo 2016-2021, poniendo fin así al proceso de elecciones que inició desde el mes de marzo. Solo voy a dar los votos para cada candidato o candidata. Elecciones de rectoría, Alta Hooker, Blanford, 15 votos. Cyril O'Meara Green, un voto. Vicerrectoría General, Sarifet Sugey Bolaño Chow, 8. Yuri Ahmed Zapata Webb, 13. Vamos con la Vicerrectoría de Recintos. Vicerrectoría Recinto Las Minas, Angélica Leonor Ruiz Calderón, 16. Vicerrectoría Recinto Nueva Guinea, Eugenio Casimiro López Mayrena, 16. Vicerrectoría Recinto Bilwi, Enrique Pastor Cordón Suárez, 16. Vicerrectoría Recinto Bluefields, Viala María López Lau, 11. Ada Ibaña Villarreal Alemán, 10. Así nosotros hemos dado por concluida estas elecciones en la mesa 1 del CUP. Bueno, para mí ha sido un proceso ejemplar. Yo personalmente he aprendido mucho de este proceso. Es importante ver la transparencia con que se ha hecho todo este proceso y la alta participación de todos los sectores, de los estudiantes, de los profesores, de los trabajadores administrativos y también de las autoridades que estuvieron, digamos, todas las autoridades unánime, la asistencia, el corum completo para este proceso de votaciones y la comunidad universitaria escogió sus dirigentes por los próximos 5 años. Es una cosa importante por el nivel de participación y el nivel de transparencia. Desde ese punto de vista, desde la participación y las nuevas autoridades, ¿verdad? ¿Qué llamado hace como CNU, representando a CNU para todo el Consejo Universitario del Huracán? Bueno, es que casualmente nosotros estamos congratulándonos con este hecho por la sencilla razón de que el fortalecimiento de la democracia dentro de una universidad es el fortalecimiento del CNU. Si una universidad tiene dificultades, una universidad es miembro del CNU, el CNU tiene dificultades y nosotros nos sentimos contentos de ver que la universidad ha salido fortalecida y por tanto el CNU también ha salido fortalecido. Creo que las autoridades, bueno, han ofrecido planes de gobierno, planes de avance para la universidad y esperamos de que los puedan impulsar y seguir adelante. El CNU va a acompañarlos en todo lo que sea posible. Está bien, muchas gracias. El comité electoral consideramos que este fue un proceso difícil, pero al final creo que valió la pena por el amor que tenemos cada uno que participamos en este proceso por nuestra universidad, fue posible el día de hoy llegar acá ante el Consejo Universitario y concluir con la última parte y con los resultados que hemos obtenido. nos quedaría a nuestras autoridades después hacer un trabajo en cada uno de los recintos para ir retomando los aspectos que se dieron en cada uno de los recintos y por las cuales hubo conflicto, más en el territorio de Bluefields, pero creo que con el mismo ánimo y con la misma persistencia que todos nos mantuvimos en el proceso, tanto candidatos, candidatas, miembros del comité electoral, nos mantuvimos en este proceso. Con ese espíritu vamos a poder trabajar por nuestra universidad y lograr continuar haciendo ese buen trabajo que hemos iniciado desde hace rato. Usted menciona un poco sobre la situación que se ha hecho en Bluefields, pero la mañana de hoy, en este proceso, la última parte de las elecciones, se vio que había armonía, madurez, dentro del Consejo Universitario. ¿Cómo valora usted? Bien, este mismo ambiente que vivimos aquí hoy, de calma, de amistad, ustedes vieron entre todas y todas riéndonos, como siempre lo hemos hecho. También lo tuvimos en Bluefields en los tres días que hicimos las elecciones. Entonces, yo sí creo que por eso decía, al final, por el amor que tuvimos o tenemos para esta universidad, pues cada uno nos pusimos de nuestras partes para poder hoy concluir con estos resultados. Hubo un ambiente igual, de la misma forma, como lo vimos en Bluefields, el ambiente de aquí, de hoy, del Consejo Universitario. Y también ese fue el ambiente que se vivió en cada uno de los recintos a la hora del ejercicio de los votos, en los recintos de Bilbo y Nueva Guinea, las extensiones. Si ustedes vieron al final, la mayor parte de, creo que en términos de ejercicio de votos, en este periodo tuvimos mucho más votantes en este proceso. Más adelante vamos a, hoy no hemos terminado de sacar los porcentajes de votos, pero andan por el 78% en cada uno de los recintos y en otro podría ser más. Usted es miembro del Consejo Universitario y el Consejo Universitario en Pleno depositó su confianza para que usted dirigiera este proceso electoral. ¿Qué ha llamado a hacer, después de estos resultados, a cada uno de los miembros del Consejo Universitario? Miren, yo, para mí, este fue una experiencia bastante buena, yo diría. Y lo voy a decir buena porque creo que de las cosas malas y de las cosas buenas aprendemos. Y creo que el mensaje que yo daría, no solamente al Consejo Universitario, a toda nuestra comunidad universitaria, es que tenemos que trabajar en formalizar nuestros documentos, trabajar en los procesos para la preparación para las elecciones desde antes y no a última hora. Creo que esa es una lección aprendida en este proceso. Yo creo que es importante que en nombre del Comité Electoral nosotras nos damos las gracias a cada una de las personas que hicieron posible estas elecciones. Cada uno, nuestros fiscales, el equipo del Comité Electoral, la gente que votaron por los candidatos y candidatas, la gente que en todo momento también nos estuvo acusando, pero también la gente que hablaron a favor de nosotras. Yo creo que tenemos que darle las gracias a las que todas esas cosas nos dio fortaleza para poder llegar el día de hoy y tener los resultados que tenemos. Me parece que han sido unas elecciones transparentes porque yo he estado desde el inicio del proceso en todo su sistema de organización. Y después de todo, en cada recinto, pues fue muy excelente. Ahí hubieron sus casos, en excepción como Bluf y todo, pero eso es normal, ¿verdad?, que siempre hagan sus situaciones. Pero creo que, y hoy sobre todo he visto, que es hermoso. Esto es para informar que es importante que las elecciones de huracán este año, en estas elecciones, son para un ejemplo, ¿verdad?, porque ha habido cordura en casi todos los recintos, ha habido una disciplina, una ética en el trabajo y en todo el proceso de los diferentes recintos. Creo que hay que tomarlo como un buen ejemplo. Claro, hay que superar siempre, hay que mejorar, hay que hacer, es cierto, pero son de las elecciones que yo puedo decir en lo que he estado presente que son las mejores elecciones para este momento. Para mí, pues, el proceso que se llevó a cabo hasta ahora, para mí es muy productivo. Creo que vamos a ir fortaleciendo siempre para que la institución de esta universidad sea productífera para las comunidades indígenas y no indígenas. Para mí, pues, hasta ahora, pues, se ha llevado claramente, bueno, las elecciones libres, ¿no?, hasta ahora, pues, se dio el resultado, que es como muy bueno, pues, muy bueno, porque todo naturalmente, esa es la naturaleza de ser una elección, porque no todos ganamos, pero ya lo que lleva mayor voto, ¿no?, el 50 más uno es el que lleva, pues, el como ganador, pues, no expresarse que alguien perdió, sino que todos ganamos cuando no hay un problema que suceda dentro de la institución. Para mí, pues, yo soy un indígena mayana que siempre apoyo para la universidad, porque particularmente las comunidades mayanas, los jóvenes, las jóvenes se han preparado y están preparándose en este proceso de los trabajos, de las acciones de la Universidad Huracán. Eso es lo que yo puedo decir hasta ahora. De acuerdo al calendario electoral del Comité Electoral de Huracán, la proclamación provisional de candidatos electos será este 1 de junio, la toma de posesión de cargo a rectoría y vicerrectoría general en junio y la toma de posesión de los vicerrectores durante el mes de julio. Gracias.